Buenas. Hola. ¿Qué tal? Mi hijo, Ignacio. Sí. Mi mamá. Yo soy la mamá. Eugenia. Eugenia, soy la mamá. Mi papá se murió. Pero yo ya no estaba con él, ¿eh? Yo diría que tenemos una buena relación. Nos llevamos bien, pero bueno. ¿Qué? Nos llevamos mal. ¿A mi mamá? Yo te besaba vos cuando eras chiquito. Sí, ya sé, ya sé. ¿Para qué? ¿Cómo? No sé. Bueno, un beso, hijo. Un beso. ¿Por qué no me querés dar un beso? No, no, no. ¿Por qué no me querés dar un beso? Dame un beso. Dame un beso. Dame un beso. Vamos. Una. Dale. Dos. Ok. Bravo. Vamos. Bueno. No, no. No, no. Ya está. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Me gustaba. Todo bien. Claro. Ahora sí. No, se tendrían que morir las chicas de amor por él. Le besa muy bien. Besa re bien. Tenés los ojos iguales a tu papá. Iguales. Besás igual también. Muy parecido. Muy igual. Un beso. El ch Zucker gusta. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Magnunian Jesús. Gracias.